Bueno, vamos a hacer uno de rubia, ¿no? Vamos, estos zapatos, ni aunque no tuviera dismetría, es súper difícil andar con ellos. Alguna, cuando ve los vídeos con estos zapatos, dice, aprende a ver en tacones, pero es que son tontas. Si es que hasta, vamos, una chica normal que vaya siempre en tacones, estos tacones súper difíciles de andar. Pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacer? Si estuviera coja como yo, pues entonces no es. Gracias. 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 Gracias.